Estamos aportando este año mucho a la formativa, ya estamos con infantiles, se juega un torneo de menores mañana, estamos con cadetes juveniles, así que es fundamental y ese ya es el último pasito que tenemos para terminar de constituirnos bien y socialmente bien como deporte, así que seguimos apuntando ahí fuerte. Bueno, con proyección nacional. Por supuesto, sí, importante, ahora estamos armando ya la selección juvenil que va a viajar a Tierra del Fuego a Ushuaia a jugar el nacional, así que en el mes de octubre, un viaje larguísimo, requiere de mucho trabajo, así que bueno, esperemos que los chicos nos apoyen, que los padres nos apoyen, nosotros de la asociación también vamos a hacer lo posible, esperemos que nos sigan apoyando a través de la Secretaría General de la Gobernación, estamos trabajando conjuntamente y eso nos hace hacer un poquito más de pie para planificar y programar un mejor viaje para los chicos. El futsal tucumano que es el mejor femenino del país, que está entre los mejores ocho en el masculino, imagino que se apuesta fuerte también en el juvenil. También, estamos ahora en septiembre viajando a defender el título nacional, súper importante para nosotros con la chica, la selección femenina, así que también se está haciendo un poquito más fácil en cuanto ahora a la diagramación por este apoyo que estamos teniendo en cuanto a la movilidad por parte del gobierno y de la Secretaría a través del doctor Pablo Yedlin, entonces eso nos ayuda a que las condiciones de viaje sean mucho mejores para los chicos.